letreros a lo largo de las estaciones del bar del área de la bahía anuncian que este jueves es el final de la era de los boletos de papel no no estaba enterado y definitivamente pues es una noticia que me impacta pues definitivamente creo que es importante no va avanzando y creo que definitivamente tenemos que ponernos al día con ello jorge explica no ser afectado directamente ya que él utiliza una de las dos opciones que serán válidas a partir del 30 de noviembre en adelante que son la tarjeta clipper física o la aplicación de la tarjeta clipper en el celular el vocero explica que el principal motivo de este cambio es que actualizarán las puertas de entrada a unas que no aceptan boletos de papel agrega desde el 2019 iniciaron a dejar de vender estos boletos de papel así que creen el impacto será sólo para un pequeño grupo de pasajeros ya que estiman al día sólo mil personas usan boletos de papel lo que es menos del 1 por ciento de sus pasajeros agrega que para el resto de los pasajeros el único cambio que verán es que las ranuras de las puertas que aún aceptan los boletos de papel serán selladas de esta manera y así que en realidad los otros boletos ya desde que regresé hace tres años a san francisco ya no los han usado casi carlos explica en su momento ese cambio le costó bastante para adaptarse a la tecnología de la clipper card que deberían de poner un poco mejores anuncios de cómo usar la clipper card porque he encontrado varias personas que no saben aún cómo cuáles son los que deben de usar para sacar la clipper card y cómo cargarla bart afirma que incluso si usted aún tiene estos boletos de papel no perderá ese dinero el vocero explica que si tienen más de un dólar en estos boletos los pueden intercambiar por un reembolso que le regresará el monto total hay tres formas en que lo puede hacer en su estación local con un agente en la taquilla en la oficina del servicio al cliente de la estación de lake marriage o enviando esos boletos de papel en un sobre a las oficinas del departamento del tesoro del bar para mayor información puede ir a bar punto gov desde oakland libertad pedraza noticiero telemundo 48 youtube